Bueno muchachos, muy buenos días. Bueno, grabo este video con el fin de que podamos seguir trabajando aquí desde la casa, asumiendo lógicamente todas las recomendaciones del gobierno nacional de estar en cuarentena, ojalá todos estemos siendo muy responsables con esto, así como lo estamos haciendo nosotros también por el bien de toda la comunidad. Y bueno, para que se entretengan un poquitico, vamos a seguir con los temas que venimos trabajando común y corriente. Este video lo voy a grabar para los grados octavos, y es para que sigamos entonces la trayectoria del capítulo que estamos haciendo, que es el de la grabación y edición de contenidos auditivos, ¿cierto? Algunos grupos ya llegaron a la parte de grabar el audio cuento, y otros ya están mucho más adelantados, y es que ya estamos en el último trabajo sencillo, que es el de grabar una cosa que se llama un jingle, el cual lo hacemos haciendo una campaña de cultura estudiantil, teniendo en cuenta algunos aspectos que debemos mejorar y que usted quisiera recomendar al resto de los estudiantes, ¿cierto? Algo como, por ejemplo, que dedicada a la campaña la hemos llamado Ponte la camiseta de Laura Vicuña. Y entonces, todos vamos a tener un protocolo, y es que vamos a arrancar con esa frase, ¿cierto? Ponte la camiseta de Laura Vicuña. Ahí nombramos tres cosas que usted quisiera recomendarle a los compañeros, como por ejemplo, cierra la llave cuando utilices el agua, suelta el sanitario después de hacer tus necesidades, y no le pongas apodos a tus compañeros. Pues, tres cositas así, entonces pensemos global, ¿no? No, siempre lo mismo, cosas de la tienda, no te robes el lapicero, respeta a tus profesores, porte bien el uniforme, mejor dicho, cosas que estén en el manual de convivencia. Tres cositas, y cerramos diciendo, te lo dice... y colocas tu nombre. En este caso yo diría, y te lo dice el profe Héctor Fabio, ¿cierto? Y entonces ya hacemos la parte luego de la edición de la música, y aquí en este video, entonces, estaré acompañándolos y explicándoles de nuevo cómo es que lo vamos a hacer, ¿listo? Bueno, muchachos, ustedes recuerden que el programa con el que estamos trabajando es Audacity, es un programa que pueden descargar muy fácilmente desde Internet, es un software libre, es un software liviano, y no hay ninguna restricción para usarlo en los computadores, no tiene mucho peso. Entonces, ahora les puedo dar el enlace oficial, en el en modo donde lo pueden descargar, ¿listo? Bueno, muy bien, esto va a ser muy cortico, esto va a ser muy cortico porque la cosa es muy pequeña, entonces lo primero que vamos a hacer, como les dije, es entonces nosotros grabar la parte de la voz, ¿listo? Entonces, como les dije, vamos a arrancar todo siempre, como digamos, con una frase característica al comienzo, con un muy buen tono de voz, una muy buena actitud, ¿qué va a ser? Ponte la camiseta de Laura Vicuña, o porque yo tengo la camiseta de Laura Vicuña, ¿listo? Entonces voy a arrancar con esa primera parte, ¿listo? Entonces voy a decir, Ponte la camiseta de Laura Vicuña, listo, muy bien. Ahora me voy a pensar tres acciones que le quiero recomendar a los demás, y entonces estas acciones van a ser, por ejemplo, ser responsable con tus tareas, repasa en casa, y trae tus útiles al colegio, ¿listo? Vamos a ver cómo me queda, ¿listo? Cumple con tus labores académicas, repasa siempre en casa, y trae tus útiles necesarios a clase. Listo, muy bien. Y por último, la despedida que va a ser, te lo dice el profe Héctor, ¿listo? En ese caso, ustedes dirían, te lo dice, por ejemplo, Pepito Pérez, ¿listo? Te lo dice el profe Héctor. Listo. Ahora vámonos al comienzo, a ver cómo me quedó esto. Ponte la camiseta de Laura Vicuña, cumple con tus labores académicas, repasa siempre en casa, y trae tus útiles necesarios a clase. Te lo dice el profe Héctor. Listo, esto quedó como muy bueno. Entonces, vámonos a la edición. ¿Cierto? O sea, a quitar lo que no nos sirve. Recuerden que con esta herramienta que tenemos acá, que es la herramienta de selección, sencillamente yo voy seleccionando lo que no necesito, y con la tijerita, puedo quitar los pedazos que no necesito. Así como lo estoy haciendo en el momento, también pueden utilizar la tecla suprimir. y creo que este pedazo. miremos acá, si quiero ponerlo más pequeño, ya saben que reduzco con la lupa. ¿Cierto? 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 Bueno, muy bien, vamos de nuevo al comienzo, a ver cómo me quedó. Ponte la camiseta de Laura Vicuña, cumple con tus labores académicas, repasa siempre en casa, y trae tus útiles necesarios a clase. Te lo dice el profe Héctor. Voy acá otra vez. En casa, y trae tus útiles necesarios. Bueno, creo que aquí me quedó un silencio. Aquí puedo recortar un poco. Bueno, en este caso ya tengo, ya tengo, la voz. Bueno muchachos, entonces ya, después de tener ya la voz grabada, nos vamos a ir al navegador, vamos a abrir en una pestaña de YouTube, y en otra pestaña vamos a tener la herramienta online para descargar mp3, ¿cierto? Entonces aquí en Google le voy a decir descargar mp3. Y en este caso recomiendo mucho, ya le voy a decir cuál. Bueno, mientras tanto, mientras que me carga esta pestaña aquí, voy a contarles que me gusta mucho tener un tema característico, una música que nos sirva a todos, a todos, esto lo vamos a hacer con la misma. He encontrado esta que llama música de fondo para videos y presentaciones. Bueno, me gusta mucho este que dice aquí, este mp3 de YouTube, Download Free Convert. Entonces vamos a entrar ahí. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a ir copiando este enlace. Clic derecho, copiar, vamos a venir acá, y vamos a esperar a que esto cargue. Aquí nos aparece que ya está cargando. Listo, entonces ya lo tenemos aquí. Aquí vamos a pegar la URL. Pegar. Le vamos a decir descargar. Esperamos que esta barrita de progreso cargue por completo. Ahí aparece. Y le vamos a decir descarga archivo. Listo, como ustedes pueden ver, ya aquí está descargando la canción que yo elegí para esta partecita. Bueno, después de esto, entonces cerremos de una vez el navegador porque pues en el momento no vamos a necesitar para nada seguir gastando pero lógicamente de memoria run ahí. Listo. Bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es que sencillamente nos vamos a traer nos vamos a traer esa canción que acabé de descargar la vamos a traer aquí a través de importar un audio y en este caso voy a ir a descargas. Bien, aquí la encontramos. muy especiales y un mensaje muy muy grande a todos los televidentes y a la población nacional este es un momento de estar unidos de trabajar en equipo no de dedicarnos a críticas o política pero lo diremos a las instituciones muy bien y en este caso ya tenemos la canción bueno muchachos listo entonces ya por último vamos a editar la parte del audio inicialmente creo que nosotros no lo editamos sino por lo menos desde aquí vamos a coger solamente este pedazo lo vamos a quitar vamos entonces a trabajar con con esta partecita vamos a modificar un poquitico este espacio de trabajo para que podamos ver las dos pistas bueno voy a escuchar solamente voy a aumentar aquí para quitar estos silencios este acá logro ver que tengo por aquí un silencio listo tijerita para recortar listo muy bien entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dejar hasta los 3 segundos ahí va a entrar la voz listo entonces con la herramienta de desplazar esta me voy a llevar la voz por lo menos hasta acá listo listo muy bien ahí puede ser perfecto entonces vamos a ver como va esta cosa acá vamos al comienzo play ustedes escuchan ahí que lógicamente la voz queda aplastada por el audio entonces ya saben acá utilizamos la herramienta envolvente vengo y pongo unos puntos de ancla más o menos por acá y de nuevo unos puntos de ancla por acá con el segundo voy a empezar a desplazar con clic sostenido para darle más o menos el tono voy a escucharlo ahí creo que está muy bien muy bien voy a bajar un poquitico más ahí está bien ahora me voy hacia este lado ya que voy a hacer lo mismo puntos de ancla aquí puntos de ancla enseguida levanto el segundo voy a correr este un poquitico más para acá ahí está bien y aquí este lo corro bueno muy bien y ya este pedazo que me sobra este pedacito que me sobra lo voy a quitar muy bien ahora vamos a mirar cómo me quedó vamos de nuevo al comienzo y vamos eso es muy bien si veo que la voz me quedó un poquito ya muy bajita entonces voy a seleccionar toda esta parte voy a venir cuando dice efectos amplificar y le voy a dar aquí en esta ganancia le voy a dar solamente le voy a escribir aquí le voy a escribir aquí o le voy a subir un poquitico a 5 puede ser por ahí permitir el recorte y aceptar eso vamos a ver cómo me quedó de nuevo ponte la camiseta de Laura Vicuña cumple con tus labores académicas repasa siempre en casa y trae tus útiles necesarios a clase te lo dice el profe Héctor listo muchachos esto quedó más que bueno entonces ahora ya vamos a exportar entonces le digo archivo exportar y en este caso puede ser mp3 exportar WAC o si a ustedes no les aparecen estas herramientas ustedes ya lo que pueden hacer es en este caso yo lo voy a exportar como mp3 cierto lo voy a exportar como un audio y entonces para los que no les puede exportar como mp3 ustedes lo pueden exportar busquen por favor archivo mp2 ese si les va a aparecer a todos porque el archivo mp3 necesita un complemento que se llama un complemento lame que también se puede descargar pero pues esto incrementaría digamos el trabajo en el momento para los que pueden en mp3 bien los que no en mp2 listo en este caso lo voy a poner mp3 y le voy a mandar pues en este caso quiero mandarlo al escritorio listo lo voy a mandar al escritorio y le digo nombre entonces acá voy a colocar voy a colocar trabajo y le digo aquí guardar listo dice que si las pistas serán mezcladas claro esta se tienen que mezclar una a la otra le digo que si y aquí entonces voy a colocar me aparecen sus datos si los quiero dejar así no hay ningún problema y vamos a ver la barrita de progreso donde dice que ya está exportando listo bueno si nosotros nos vamos al escritorio vamos a encontrar que ya tenemos un audio que se llama trabajo de Héctor ya aquí ya no lo vamos a ver en el programa Audacity ya quedó exportado como un audio que es lo que necesitamos y al abrirlo se va a reproducir directamente ya no vamos a ver las pistas de trabajo ya no vamos a ver nada de la edición vemos directamente ya el producto cierto el trabajo ya realizado vamos a ver como nos va acá listo ahí ya lo estamos escuchando listo muchachos perfecto y entonces este audio va a ir directamente al en modo de modo público listo entonces manos a la obra y voy a estar ahí en el mismo en modo respondiendo las preguntas bueno muchachos espero pues que este video haya quedado bien explicadito que les haya gustado que por medio de esto puedan hacer su trabajo desde casa lo vamos a hacer de forma individual lógicamente cualquier persona que tenga inconvenientes porque no tenga computador porque no tenga internet pues entonces me lo hace saber pero que sea realmente porque los medios se lo impiden espero que ahorita en el tiempo en que estamos estamos muy conscientes de la responsabilidad de cada uno y demos lo mejor de cada uno para el bien de esta situación bueno cualquier cosa ya saben voy a estar ahí respondiendo sus mensajes y entonces ya saben esto es individual y voy a dar de plazo vamos a dar el día de hoy me parece que es correcto porque como dijimos todavía no se ha decretado las vacaciones sino que estamos trabajando desde casa entonces manos a la obra muchachos